Casi parece esto mal, vivo en la mirada Y cuando el amor termina, no lo llores Sigue adelante y nunca te demores Si algo se mueve, se le regalan flores y ya Antes que este mundo, otros amores Unos iguales, mejores o peores Pero si fuego se apaga, ceniza serás Y porque voy a llorar, me alivia que te alejes Pero si nunca vas a regresar Y a decir la verdad, me duele que me dejes Pero ya se me va a pasar Son malas decisiones las que tengo que tomar Son malas decisiones para amar Si el tiempo es el correcto, yo estoy siempre dispuesto Para librar las cosas al azar Ni muchos problemas, pocas soluciones Malos consejos, raras situaciones Antes que el día se apague, la noche vendrá Antes que este mundo, otros amores Unos iguales, mejores o peores Pero si fuego se apaga, ceniza serás Y a decir la verdad, me duele que me dejes Pero ya se me va a pasar Son malas decisiones las que tengo que tomar Son malas decisiones para amar Si el tiempo es el correcto, yo estoy siempre dispuesto Para librar las cosas al azar Son malas decisiones las que tengo que tomar Son malas decisiones para amar Si el tiempo es el correcto, yo estoy siempre dispuesto Para librar las cosas al azar Y si el tiempo es el correcto, yo estoy siempre dispuesto Para librar las cosas al azar Son malas decisiones para amar Son malas decisiones las que tengo que tomar Muchas gracias, estamos inaugurando la Full Sessions de YPF Turf Un nombre simple pero contundente Yo no sé lo que pasó, que todo se puso distinto Fui dejando cosas viejas al costado del camino Empecé a pensar en mí, dejar de lado los prejuicios y los circos Mirándose al pasado, construí un nuevo presente Ayudado por mis manos, mis oídos y mis dientes La cosa se puso que vivían adentro de mi mente y fui cayendo Y siento el viento entre mis manos y la vida de costado Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados Somos libres de hacer lo que queremos Y lo vamos a aprovechar Gracias a mi alrededor Gracias a esta canción Hay a mi alrededor Más de lo que me podría imaginar Todo cambia a mi alrededor Todo cambia a mi alrededor Por supuesto Yo también Sigo el halo de la luz Y me pierdo en la oscuridad Todo llega, todo pasa, todo cambia y todo vuelve La mañana, la mañana, la distancia, lo de hoy y lo de siempre Buscaré en el horizonte dentro mío La razón de mi destino Y siento el viento entre mis manos Y la vida de costado Sentimientos encontrados Somos libres de hacer lo que queremos Y lo vamos a aprovechar Gracias a esta canción Hay a mi alrededor Más de lo que me podría imaginar Gracias a esta canción Hay a mi alrededor Más de lo que me podría imaginar Y me alejo de la gente Me vuelvo transparente Y siempre silbando la voz Siempre silbando la voz Siempre silbando la voz Así es entonces Muchísimas gracias Y quiero darle la invitación estelar A una artista y cantante De la cual todos admiramos Juliana Gatas Ven aquí por favor Súbete al estrado Muy buenas noches Bienvenida a la Full Sessions Muchas gracias No, no, gracias a vos A ver A ver si gracias Gracias Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos! 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 Para, 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 para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Nadie esperé ha llevarte a mi casa sin saber si vas a romper todo o ibas a portarte bien Es... que Nunca vi una chica tan chifrada como vos Nunca nadie ha hablado tanto tiempo y atención fuiste un gran problema y solución Y estoy perdiéndome en tus brazos otra vez Ese amor que vos me das me hace bien y me hace mal Quiero que comprendas que es sincero el cariño que te tengo Y que nunca va a faltar Por eso quiero que comprendas que es sincero El cariño que te tengo y que nunca va a faltar Estoy perdiéndome Estoy perdiéndome Estoy perdiéndome Estoy perdiéndome Pará, 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 pará Pará, pará 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Este es un tema de la primera época. Sí. Iconic. Casanova. Iconic. 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 La verdad que sí Esta sí Bueno, Juli, la verdad que creo que vas a quedar Me quedo, sí ¿Le vas a decir a Ale Sergi que no vas a volver? Le voy a decir Sí, una noche más Sí, una noche más ¿Qué decís que no vas a mentir si te encanta? ¿Qué decís que no vas a reír si te encanta? ¿Qué decís que no vas a venir si pensas? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a querer? 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 Es solo una noche más Bueno, esta canción se llama, no se llama amor, o sea que sí se llama, vamos Te viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar De las personas que ahí estaban no hay ninguna que se olvide jamás de vos Te quiero dar cariño, te quiero dar un niño Te quiero dar pero no sé explicar lo que te tengo para dar Porque viste lo que hiciste cuando mentiste una vez más De las personas que ahí estaban no hay ninguna que se olvide jamás de vos Y me das de vuelta el mundo y en solo dos segundos Atormentado mentalmente estoy Pasar la noche entera, era la ley primera Y me desespera conversar Para saber lo que es amar hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Te quiero dar amor Te quiero dar amor Te quiero dar calor Te quiero dar mi honor Pero no, 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 no puedo Te quiero dar amor 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 Y me desespero Te quiero dar amor La, 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 la Para saber lo que es amar hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor No se llama amor No se llama amor Anda Gracias Muchas gracias Turf, nos amo Gracias Juli, Juliana Gatas De Miranda, una de las mejores bandas de rock argentino No te arrepientas de nada y no pidas perdón No te arrepientas de nada y no pidas perdón No te arrepientas de nada y no pidas perdón Todo, todo, todo,back Loco un poco, nada más, casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Disimulando y sonriendo, sin saber qué estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro hay por venir Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla porque Una aguja y no bajar, es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas de nada, no pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrar la solución Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrá Ay, 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 ay ¡Gracias! Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Dios los bendiga, bendiciones, Dios los bendiga, Dios los bendiga Esta canción tiene mucha historia porque fue compuesta en los años 60 Más o menos, principio del 60 Se llama Pasos al costado Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaban lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Vivo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado Que ha quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar ¿Qué? De cualquier modo que te toque está bien Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Y es el momento que te gustaría ser Y es el momento que todo podemos saber Para no volver a caer Para no volver a caer Y es el momento que todo Y es el momento que todo comienza de vuelta Y es el momento que todo comienza Y es el momento que todo comienza a caer Para no volver a caer Para no volver a caer Para no volver a caer Y es el momento que todo comienza a caer Para no volver a caer Para no volver a caer Para no volver a caer Muchísimas gracias a todos allá por atrás Y allá por acá, esta canción también es un clásico ya de rock nacional como tantas otras. Y se llama Yo no me quiero casar, Ildestet. Uaua, 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 uaua. Y no tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Y qué aburrido que debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría pasar. Y no conozco a nadie que no haya terminado mal. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece, empieza a destrozar el hogar. Se queman las cortinas, se empiezan las corridas, y el tiempo no parece pasar. Libertad, frenesí, torre, bifa, sol, así, ese es el amor para mí. Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. No puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar. Y ya lo estoy, ya me fui, ya partí de aquí. Dóna la música. Yo no tengo tiempo para saber Si hay un amor ideal A mí cualquiera me viene bien ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido que debe ser Tener solo una mujer Nunca me podría pasar Y no conozco a nadie Que no haya terminado mal Yo soy así Nací para cantar y ser feliz No puedo estar Sin ver más a las olas Sobre el mar Y ya no estoy Ya me fui Ya partí de aquí Oh, 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 oh Y ya no estoy Ya me fui Ya partí Ya partí Ya partí De aquí Ya partí de aquí Y ya partí de aquí Muchísimas gracias One more Esta canción se llama Cuatro personalidades Vamos Tengo que contarte algo Veo cosas que no están acá Y tengo el vicio de perderme en las alturas Porque en tierra no puedo ni caminar Tengo cuatro personalidades Una, dos, tres, cuatro pasaportes falsos Voy escuchando lo que dice mi destino Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Qué bueno era el amor Quiero volver a amar Una vez más Me vuelvo a equivocar No puedo descifrar Cuál es la señal Que enciende El fuego De nuestro amor Y que eso quede bajo del disfraz Lo que eso nunca lo sabrá Y quién se esconde y quién es que está acá Estoy cansado de vivir en tu locura Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Qué bueno era el amor Quiero volver a amar Una vez más Me vuelvo a equivocar No puedo descifrar Cuál es la señal Me vuelvo a equivocar Y qué bueno era el amor Pero hay veces que no lo puedo evitar, y empiezo a recordar. Me vuelvo a equivocar, no puedo descifrar cuál es la señal que enciende el peor de nuestro amor. Me vuelvo a equivocar, no puedo descifrar cuál es la señal que enciende el peor de nuestro amor. Me vuelvo a equivocar, me vuelvo a equivocar, me vuelvo a equivocar. Me vuelvo a equivocar, no puedo descifrar. La, 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 la ¡Gracias!